La música es una cosa que es muy grande Y uno de los artes que yo estoy muy agradecido a mi padre y a ustedes tremendamente, se lo digo yo Que la música pasea por todo el mundo En cambio un plástico, un Vildor, Goya y más avanzado Picasso Pero está guardadizo en las galerías Esto en cambio ustedes lo pasean por todo el mundo Por eso el arte más importante para mí No, porque yo sea músico, es la música Supera todo No, porque yo sea músico, es la música No, porque yo sea músico, es la música Muy bien, muy bien Muchas gracias chicos, ojalá que tengan un futuro por todo lo que el planeta nos espera. Porque el oído es bueno hay que tenerlo, pero a veces tiene que improvisar, ¿sí? Porque...